Bueno, a ver, este caso del presidente de la Cámara de Diputados, nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Declare el hermano y lo acusa de deberle a su madre 20.000 bolivianos que ella le habría dado para la campaña política, no le ha devuelto y por lo que se sabe la madre no está viviendo en condiciones dignas, ¿no? Porque el hijo, presidente de la Cámara de Diputados, pues bueno, no le devuelve el dinero con la que la mujer, la madre, tiene que subsistir. Pero esa es parte de todo esto que hace este caso, ¿verdad? Porque el caso en realidad tiene que ver con una extorsión que en su momento fue denunciada por un empresario que tenía concesionado un servicio para la Cámara de Diputados para que le decían ah, no, vamos a renovar el contrato que se te está venciendo, pero tú nos pagas 70.000 bolivianos, una cosa de esas. No, o sea, era un monto alto de dinero y él dijo no, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, no lo hacen. No es correcto, lo denunció, se grabó, fueron los medios, grabaron el momento en que el funcionario le había entregado la plata o el concesionario la plata al funcionario dependiente de Guaitari y ahí se armó todo un revoltijo. Ya debería de haber declarado Guaitari y todavía no lo ha hecho. Y ahora viene su hermano con esta declaración. A ver, al punto, es el presidente de la Cámara de Diputados. No estamos hablando de un diputado común y corriente, de un suplente. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados. El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y les decía al inicio del noticiero, habló precisamente de, o recomendó a los nuevos ministros, luchar contra la corrupción, no permitir corrupción. Y dijo, ratito después, de que lastimosamente hay gente que no está comprometida con el pueblo y que no está trabajando por los intereses del pueblo.